El Ministro de Defensa Nacional No Bueno, pero un poco Yo pongo todo en comillas lo que usted Yo no leí bien Yo generalmente no leo mucho No me da el tiempo Estoy leyendo otras cosas Que las preciso Urgente para ser ministro Entre comillas La guerra Va entrecomillado Son palabras que suelen usarse Como metáforas Figuras retóricas Pero no Son técnicas Del Ministerio Bueno No sé, yo eso No quiero valorarlo Yo respeto Porque no estoy en el Ministerio Pero si a usted le no van a una guerra Sí, pero la tomo en sentido figurado ¿No? En una situación límite Estamos lejos de llegar a una situación límite Y ojalá no juguemos con esas palabras Ojalá que no juguemos con esas palabras Porque Entonces nos va a pasar como el cuento del robo De la oveja Que cuando vengan nadie va a creer Pero usted cree que las fuerzas armadas pueden ayudar O no con el tema de seguridad pública Nosotros estamos ayudando en la En la custodia de las cárceles Que es provisorio Estamos provisorios a la uruguaya Provisorios para siempre Eso provisorio que en Uruguay después queda para siempre Cuando se ata con alambre algo provisorio Y después se muere el abuelo Y está ahí El torniquete que hizo el abuelo Bueno, quedamos ahí No estaría para el ejército Ni estaría para la policía Eso estaría para un instituto Que dicen que van a crear Y si la policía tuviera que hacer ese Ese trabajo que estamos haciendo nosotros Costaría muchísimo más caro Porque la policía cobra mucho más que un soldado En esas tareas preciosíficas Nosotros además somos mano de obra barata Tareas policiales Entonces yo no quiero tampoco Que se entre en esa facilidad Que el ejército sea usado Como mano de obra barata Para hacer lo que tiene que hacer otro Pero es un tema plata entonces ¿Hay que pagarle más al ejército por hacer eso? Sería injusto que se le pagara lo mismo Y no se le pagara igual que lo que cobraría El que dejara de hacer eso teniendo que hacerlo O están las policías privadas también Que montan unos efectivos Casi tantos como el propio Ministerio del Interior Dicho de otro modo Lo que gastamos en el Ministerio del Interior Lo que gasta la población de policía privada Monta una suma del PBI Lo bastante importante Como para decir Y que a las embajadas Las vayan a cuidar también Los del ejército ¿Usted no está de acuerdo con eso? Es una iniciativa que nos presentó Hace años el diputado Glodosky Y que fue respondida De forma tremendamente contundente Por un documento Hecho por el Creo que entonces Comandante jefe El ejército Rosales Ya ves Cuanto hace ¿No? No, yo estoy de acuerdo Que las fuerzas amadas Se preparen para lo que se tienen que preparar No para cuidar embajadas No, para ellos Tiene que estar otro servicio La policía o policía privada Como estaban ahora en el estadio La próxima vez No van a mandar a cuidar el estadio Los partidos de básquet ¿Y en las zonas rojas Que se llaman O los feudos Como dice el Ministerio del Interior Tampoco puede colaborar En lugares que la policía A veces no se anima a entrar Ahí hay otro problema Que tiene que ver Con el uso de las armas Nosotros vamos a apoyar siempre A todo lo que el medio Superior termine ¿Verdad? Pero para el uso de las armas No estamos actualizados No están las fuerzas armadas Actualizadas ¿Cómo hacer? Los militares pueden tirar Incluso tirar a matar En los periplos carcelarios Porque fueron decretadas Zona militar Y las unidades militares Porque las amparan Una ley Hay un amparo ahí Si no, no Porque un fusil No es un arma adecuada Para actuar En la ciudad En represión De asuntos civiles De ninguna manera Y no están entrenados Para eso Ahora Para que pudieran Entrar en zonas De ese tipo Y disparar Tendría que haber Una ley Con el decreto Que lo autorizara ¿Y usted estaría de acuerdo Con una ley De un decreto Que autorice eso? Depende de las circunstancias Si hay un ataque exterior Si hay una banda De terroristas Actuando en Montevideo Como estaban los que Estuvieron otro día En París O como los de Bombay Seguro que ¿Para eso no previsa Ley usted? ¿Sí? ¿Para un ataque terrorista Previsa ley? No Para salir a tirarles Se precisa En ese momento Una ley Que yo estoy seguro Que la bota En cinco minutos El parlamento En dos minutos Porque todo depende Del clima O sea que si hubiera Un ataque terrorista En Uruguay El escárcito No puede tirarle Un terrorista Sin ley No Pero en Francia Tampoco Pero saben Cuánto le votaron A eso En dos minutos Y no sería Porque todo cambia ¿Verdad? Y no sería Bueno tener una ley No, no, no Y no esperar a eso Un hombre con miedo ¿Sabe cómo piensa? Piensa a una velocidad Y rinde Que da miedo ¿Pero no sería bueno Tener la ley Y no esperar ese momento? No Puede ser Eso es lo que le está faltando Uruguay tiene un gran vacío Que es que no tiene Protocolizado Este Que se hace En el caso De De atentados terroristas Inminentes O perpetrados ¿Verdad? No No lo tenemos El obra ¿Y usted piensa Proponer una ley? Porque eso Ya lo hemos propuesto Y esa ley Habilita Tirar El terrorista Yo de eso Es lo que estoy leyendo No tengo tiempo Para leer otras cosas ¿Y esa ley Habilita que le tiren Los terroristas A los militares? Sí, puede ser Claro En ciertas circunstancias Que las tiene que definir El mando superior Que el mando superior Que el mando superior De las fuerzas armadas Es el presidente Junto con su ministro O con el consejo de ministros Y en ese caso El mando superior Autoriza Puede perfectamente Ordenar que se dispare Yo que sé Le pongo un ejemplo A cualquiera Sí Porque es muy lindo Decir que a los terroristas Los vigila primero Los servicios de inteligencia Ahí nos vamos enterando Que nos van a venir a atacar Tenemos todo el tiempo En el mundo Entonces El servicio de inteligencia Dice Es inminente Y nos preparamos mejor Y el terrorista igual viene Medio bobo ese terrorista ¿No? Por lo general Usted se entera Cuando ya están Porque ya pasaron por encima Como le pasó a Estados Unidos O como le pasó a Francia De todo O a todos O a la pobre España En la tocha ¿No? Cuando se entera Ya cuando tiene Un montón de cadáveres En el estadio centenario En el festival De los Rolling Stones Y ahí tiene que tener Protocolizado Que es lo que hay que hacer No puede sentarse Mucha y ahora ¿Qué hacemos? Tiene que estar Ya escrito hoy Ayer Antes de ayer O si no Usted se entere ahora Y sale corriendo Con sus cámaras Porque en el aeropuerto Y René es tomado Y está ocupado Por terroristas Y otros están operando En las calles de Monterrey Por eso le propuso A usted esto Para que esté pronto No, yo no El misterio de defensa Bueno Yo trabajo con equipo ¿Verdad? Sí, sí Para que se ponga A trabajar Todo el mundo En protocolizar esto Como tienen los médicos Protocolizado Su actuación Ante Cada enfermedad Ante Cada cirugía Y esa ley Podría prever Casi que no hay que pensar ¿Y esa ley Podría prever Actuación en zonas rojas De la delincuencia? No No, pero si mañana No, pero si mañana La policía Necesita apoyo Militar De fuego Tiene un precio Con esa ley Se podría adentrar Con cualquier ley No, no, pero con esta Que está manejando El ministerio de defensa No, porque no podemos confundir Antiterrorismo con contraterrorismo Son dos cosas diferentes Terrorismo con delincuencia común Con delincuencia común Pero cuando hay zonas rojas Ya no es tan común Sí, pero no es terrorismo Es otra cosa Cuando se ocupan espacios De una ciudad Apenas subversión del orden Se feudaliza No hay terrorismo Terrorismo es cuando Ponen una bomba En un jardín de infantes Para provocar terror A toda la población Para que la población diga Pucha, yo creí que Como no vivía en tal barrio A mí no me iba a pasar nada Entonces, o como yo no era comunista O como yo no era No me iba a pasar nada El terrorista Pone en un jardín de infantes Como pasó en Pakistán Como pasó en Rusia Mata niños Para que usted sienta Que aunque usted se crea No está fuera de la lucha Y entonces genera terror A todo el mundo Pero usted sí está de acuerdo Mientras que si usted dice En tal zona Se creó un feudo Favelas de Brasil Ciertos estados de México Usted ya sabe que ahí Tabraba la mano Pero usted sí está de acuerdo Es bravo Y se toma un No, usted ya sabe ¿Usted sí está de acuerdo En una ley que habilita A la ejército A apoyar en fuego A la policía? No, no, yo no estoy de acuerdo Es lo que la ley dice En Uruguay no se puede No sé, hoy no puede tirar Pero usted estaría de acuerdo En una ley que habilite A acompañar a la policía? Yo estoy de acuerdo En lo que mande El mando superior ¿Ok? Tenemos que estar de acuerdo Nosotros De vez en cuando En que además de derechos Hay deberes Y si el mando superior Ordena Se cumple Ordenen lo que ordene Porque estamos hablando De situaciones De día o muerte No podemos llamar A una asamblea ¿Está? Ni hacer una manifestación Contra el tsunami Porque viene el tsunami Salimos a la rambla Con cartelería O hacemos una denuncia En el penal más cercano En justicia Porque está Si usted lo que tiene Son situaciones Como la que le acabo de decir Usted sabe que ahí Ni usted piensa Usted sale calzado a la calle No me mienta Porque usted sale calzado a la calle A defender a sus hijos Pero no es bueno Que salga calzado En su familia El estado como tal Sí, ni que hablar Pero ahí no tiene Y ya está calzado Pero no tiene la herramienta legal Usted en ese caso Pero qué importa Que nosotros Se la hacemos En dos minutos Por eso Tenemos que ponernos De acuerdo O sea, si las zonas rojas Se complicaran mucho En dos minutos Se hará una ley Un decreto Y entra Usted me quiere llevar Al asunto de las zonas rojas Yo le estoy hablando De terrorismo El asunto de las zonas rojas Es otro tema Yo le contesto a usted Que nosotros no tenemos Como en el otro caso Tampoco Y para el derribo De los aviones Pasa lo mismo Que es otra ley Y es así que No puede bajarlo tampoco No puedo Ahí sí tiene Pero Puedo según yo creo Pero hay una ley Que la habilite De acuerdo a los asesoramientos jurídicos ¿Vio que yo tengo que leer Otras cosas más importantes Que esas que usted me dijo Que leyera? Yo tengo Los asesoramientos jurídicos Que estoy recibiendo Ya tenemos marco legal suficiente Para eso El Uruguay lo tiene como país ¿Verdad? Pero también Tiene que haber Una orden de mando superior Porque es lo mismo De lo que estábamos hablando Un atentado terrorista A usted le puede venir Por el aire Por el mar O por la tierra No sabe Un dron capaz que es Hoy hay No sé cuántos miles De drones Navegando por Uruguay No sabe Un avión Pues un avioneta Y si usted sabe eso La baja o no la baja Va derecho A los asesoramientos Y está jugando En la opinión nacional ¿Qué hace? La deja ahí Porque Vamos Último tema El año 2015 Fue récord En cantidad de armas legales Registradas en el servicio De material y armamento Del ejército Donde se registran las armas Que los particulares Pueden tener Para su seguridad Está El registro más viejo De América Latina Es un orgullo De Uruguay ¿Está dentro de lo esperado O la gente se está armando más Por el tema de inseguridad? Las dos cosas Creo que la gente Se está armando más Por problemas de seguridad Y creo que la gente Está haciendo registrarlas Antes que La ley Ya está la ley Falta benaventarla Le sacan el arma Si no la tienen que registrar Entonces En el 2015 Hubo una luz De gente que fue a registrar Hasta los cacharros viejos Que tenía el abuelo ¿Usted cree en la autodefensa De las personas? Sí, totalmente Yo siempre pensé eso Para mí La tenencia Además es un atributo De la libertad Soy altiguista Yo aquel que pedía En el congreso de abril La institución En el año 13 Que la provincia Se reservaba el derecho A levantar su propio regimiento Al que puede Si no No sos libre Al que puede Le recomiendan Que esté armado Uno de los primeros decretos Que sacó Hitler Fue el desarme De la población civil Y después Uno mucho más intenso El desarme De todos los judíos Incluso no podían tener Cuchillo Después pasó lo que pasó ¿Verdad? Hay historias Yo tengo biblioteca en casa Más que ideología Tengo biblioteca Y leo Al que puede Le recomendaría Que esté armado No, yo no hago Ninguna recomendación Pública Yo ya salí Una vez a decir Tuve una controversia Con una señora Ministra de mi fuerza Que la quiero muchísimo Porque ella llamó A que todo se llamara Y yo dije que no Que no se desarme Que yo no estoy de acuerdo Con esa ONG De lo indignense Que está proponiendo Eso a nivel De todo el mundo ¿Usted está de acuerdo Con que la gente Que pueda estar armada? Sí, pero que sepa Usar las armas Que esté instruida Para el uso de las armas Etcétera, etcétera Que sepa tomar Todas las precauciones Para el uso de las armas Y se vive más seguro Estando armado? Ah, yo no sé Yo no quiero dar En esa ideología artiguista Son como recetas De cocina Pero si usted dice Yo estoy de acuerdo con esto Y si usted en su casa No está armado Y viene alguien A intentar matar a sus hijos Quedó sin alternativa usted Por lo menos Trate de tener una alternativa Oh, mire lo que pasó El otro día En el baile ese En Bataclan En París Vino una torrante Que un cobarde De haber sido Dos o tres cobardes Y estuvieron matando Adolescentes y jóvenes Lo mudo Al pie o pie Como si fueran palomitas Como el otro bestia Que en una isla de Noruega Estuvo matando Como si fueran palomitas Casi toda la juventud Socialdemócrita De Noruega Que estaba acampando ahí Y cuando desembarcaron Los helicópteros Con la policía especializada Se rindió Como un canalla Miserable Si hubieran estado armados No pasa eso ¿Es usted? No No Si supiera que los muchachos En los baile van armados Y las muchachas también No Ni van En hacer ese atentado Ni se lo proponen Después andaban matando gente Por los boliches Lo piensan tres veces Ahora la población de Francia Pide más ¿Y usted cree que eso va a llegar a Uruguay? Yo creo que la población de Uruguay Ya está mostrando Que ya lo decidió Me está diciendo también Me está informando usted con cifras Pero desde hace mucho La población de Uruguay Siempre fue Cuando salió la segunda guerra mundial La clase obrera Fue a pedir el alma a los cuarteles Y los principales dirigentes sindicales uruguayos Fueron a entrenarse El Centro General de Instrucción De oficiales de reserva Y el Partido Comunista Pidió el servicio militar obligatorio O sea La izquierda hizo punta en eso De armar a la población Para defenderse de fascismo Y la enmienda De la Constitución de la Unión Famosa esa Dice que la población debe ser armada Para defenderse del gobierno ¿Y esa la lleva usted? Sí señor Que lo pasó en nosotros ¿Pero hoy la lleva? ¿Y toda la historia? Sí señor ¿Con un gobierno de izquierda? Sí, con el que sea Con el que se descuide Yo soy medio anarco Contra el despotismo Y la tiranía, claro Que no está excepto Un gobierno de izquierda Ni que hablar En Uruguay Porque hay gente Que se cuelga El que es de izquierda Mire que ser de izquierda Puede ser una etiqueta Inquietable Fíjese que Sanguinetti Eso es el boc Dice Él ¿Cuántos de él dice? Y vaya Se debe de echar La justicia con elito Hay mucha gente de izquierda En el mundo ahora El doctor Fernández Buró Ministro de Defensa de la Ciudad Gracias por ser parte De Quienes Quién Bueno, gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias también a ustedes Por acompañarnos en un programa Le recordamos como siempre De Quienes Quién Se repite los días viernes 10 de la mañana En Diamante FM 98.7 Dios me ante entonces Nos encontramos en un próximo Quienes Quién Gustavo Vaneskayan Que le habla de salud Le recuerda que esto Ya es historia Que le habla de salud